... Rob, cuéntame, cuéntame la última... ¿Te subieron la renta? Estos hijos de p*** me subieron 33% de la renta, la concha de la lora ¿Puedes creer? Tenemos dos pedidos para entregar El pedido para ayer, sí, gracias Katy No solo a Ron le subieron, le subieron la renta a todo el mundo Nosotros tuvimos que batallar un poquito, pero al final nos subieron 300 dólares Pero entre dos, a Ron le subieron 700 y es uno solo Que sí Chicos, ¿se dieron cuenta de algo? Short, short, short Bueno gente, la verdad que me rindo Vamos a dejar esta bonita aquí Cuando te mudas a una ciudad siempre tienes tu periodo de luna de miel Donde todo te sabe a nuevo y lindo Si es que siempre quisiste vivir en esa ciudad Mi experiencia fue pandémica Por lo tanto distinta Aunque llevo dos años y medio Siento que llevo un poco más O un poco menos, raramente Mi etapa de luna de miel se acabó muy rápido Y mi etapa de adaptación fue violenta No de la mejor Pero salí vivo de esta Esto es lo que dice New York Times ahorita mismo de Nueva York El sueño del alquiler barato y sin roommates se acabó La ciudad está progresando Y todos los que agarraron ofertas baratas de casas Prácticamente no existen Los alquileres han subido 33% en promedio en toda la ciudad ¿Cuánto? Sí ¿En dinero? 770 dólares Uy 775 dólares por mes Da una locura En la pandemia los precios se desplomaron de los alquileres De todo en general Y la gente aprovechó para alquilar muy barato En lugares que jamás imaginamos alquilar Y eso duró pues casi dos años Y los expertos decían que la ciudad iba a tardar años en recuperarse Aparte de que subió el alquiler 33% por la demanda Este artículo dice que Nueva York en febrero Que es temporada baja Llegó a su pico más alto de ocupabilidad En febrero Invierno Pleno invierno Imagínense lo que se viene en primavera, verano, otoño para la ciudad Los expertos son expertos Miren, este es un lugar bastante famosillo para jugar básquet No sé por qué Pero pues siempre hay gente afuera mirando Y el tema de la renta se le suma la inflación Aunque es nacional Pues cada estado lo lleva diferente Eso es lo peor que te puede pasar Yo he aprendido a querer a la ciudad de Nueva York Y te das cuenta de eso cuando escuchas comentarios negativos Y te puedes hacer un poco a la defensiva Llegó el tren, ahí no quiero que me deje Muchas veces nuestra defensa no tiene lógica ni sentido Pero ahí estamos poniendo el pecho a las balas por una ciudad Que quizás jamás nos va a recordar Pero nosotros sí a ella Se me ha ocurrido un video mientras estaba tratando de encontrar la línea del Southway Y es todo lo que se puede mejorar en la señalización del sistema de Southway en Nueva York Y miren a quién encontré Grande Alejo Perdónenme que me ponga un poco filosófico Pero hay una pregunta que es interesante ¿Qué es literalmente valer la pena? Esta definición es algo que no tenemos que poner de acuerdo Para que este video tenga sentido al final Algo que encontré en internet y me pareció valioso Fue esta definición Que el beneficio sea mayor al costo de la misma Eso es valer la pena ¿Estamos de acuerdo? Encontré una fiesta latina Bueno, sí Camina Rico, rico, rico Y como dice mi coro que sigue ahí Apareció en la fiesta Y no les digo que este tipo es corajudo Se montó en el escenario y comenzó a tocar Escucha mi salsa buena Abre la ventana Ay, escucha mi salsa ahora Ahora estamos gozando Y se acuerdan que ayer estábamos con Short y Polo Y manejando bicicleta La felicidad duró muy poco ¿Por qué? ¿Por qué vale tanto la pena? Vamos ahí ¿Por qué vale tanto la pena? Les aseguro que el clima No es una de las cosas en la larga lista De las cosas que valen la pena en Nueva York A ver, yo soy una persona que trabaja con ideas Y le gusta crear, producir, salir a la calle A inspirarse, a crear A motivarse A ver, a estimularse, no sé Pero, bueno, esto lo digo enteramente desde mi punto de vista personal Y como trabajo con ideas Necesito estímulos Necesito encontrar una inspiración De dónde sacar esa cosa que quiero crear Y una ciudad donde puedes tomar un tren, un bus O agarrar una bicicleta A uno de los museos más famosos del mundo cuando necesitas inspiración O irte a un parque a ver a la gente tocar música cuando estás desmotivado O simplemente salir a la calle y ver seres humanos Con quien puedes potencialmente interactuar Bueno, y esto no pasa en todas las ciudades de Estados Unidos Por eso que Nueva York tiene cosas únicas y raras a la vez Miren, no les voy a mentir No soy fanático del clima ni del invierno de Nueva York El clima así nublado Pero también tiene su magia, ¿ven? Tiene su magia cuando los rascacielos se van escondiendo ahí con la neblina Tipo los Simpsons ¿Y saben algo que me he dado cuenta de Estados Unidos? Pero en especial de Nueva York Primero, Estados Unidos es un país bastante generoso Y cada estado, cada ciudad en este país Tiene una diferente personalidad Y que puede encajar con diferentes personas Y yo creo que como migrantes siempre estamos buscando el lugar donde nos sentimos O donde pertenecemos No sé si esta ciudad es mi lugar de pertenencia Todavía no lo sé Creo que es muy pronto para decirlo Pero mientras que viva acá lo voy a aprovechar bastante ¿Todo bien? ¿A mí? Usted estaba grabando, mire Y me van a perdonar todas las personas pues que tuvieron una experiencia terrible viviendo en Nueva York Solamente que yo personalmente encuentro en la ciudad de Nueva York un lugar fascinante De esos lugares que puedes encontrarle pues 10.000 razones, motivos para no vivir Y 100.000 más para así hacerlo Para así vivir en esta ciudad Es una ciudad que polariza muchas veces Pero aquí yo la encuentro maravillosa Y esta pregunta Esta pregunta es genuina Para todas las personas que vinieron Ya sea de paseo o a vivir No olvide ponerle mi filtro muchacho, mi filtro De paseo o a vivir Y que no le gustó Nueva York Que la detestaron ¿Cuál fue el motivo principal que los llevó a tomar esta decisión? Y un consejo para todos ustedes que vienen a pasear de turismo a Nueva York Aléjense de esto, de esto en su primera visita a Nueva York O sea vengan, vengan pero aléjense No sé si tengo sentido Pero Nueva York es mucho más grande que Manhattan Manhattan es hermoso, es lindo Tienen que conocerlo sí o sí Pero salgan a explorar más la ciudad Que en muchos lugares hay menos basura Menos personas Y todo es mucho más lindo Creo yo Manhattan también es lindo Es que me tengo que encontrar con un youtuber español Y normalmente el loco siempre está en su cuerpo Pero siempre termino acá Es que toda la gente que llega es lo más fácil de conocer Lo más fácil de llegar Ahí está, mira, está perdido Besito, besito de cámara Ahí está Ahí está ¿Cómo te dicen a ti? ¿Tienes en Sergi o Sergi? Además tenemos aquí aficiones Estamos con el público ahí, eh Para YouTube Pero en... Mira, mira, Henry Si a toda esta gente la llevamos a suscribirse Mira, ganamos ya 100 suscriptores Hasta llegamos al millón, ¿ah? Claro que sí ¿Qué pasó? Muchachos, perdón la interrupción, pero... ¿Qué ha pasado, tío? Esto es una locura, eh Primer día aquí, chicos, y... Alucinando Sergio Sergio o Sergio? Sergio, como quieras, tío Sergio, ¿tu canal de qué se trata? Mi canal trata, tío, de emprendimiento, de hábitos... Un poco lo que intento hacer es... Todo aquello que voy aprendiendo en mi camino Lo intento compartir en forma de vídeos ¿Te arriesgarías, te aventarías a vivir en Nueva York? De lo que has visto, nada más Una temporada sí, 100% ¿Sí? 100% Es lo que hablábamos antes Al final cuando eres youtuber necesitas estímulos para poder crear contenido Y aquí no Es que sin darte cuenta te los encuentras O sea, fijaos lo que acaba de pasar ahora en la calle Vamos antes que comience a llover más Ok, vámonos Suscríbanse, gracias a los Patreon Ah, chicos, y el Patreon de la semana es para Albert, de Barcelona Olé Saludos, tío Saludos, tío Saludos, tío Gracias por apoyar